Hoy le traigo algo nuevo y bueno, mi nuevo juguete y vamos a ver qué tal después que yo lo conecte. En este video vamos a Unboxer, vamos a abrir el producto. Eso tiene un tape ahí, lo vamos a quitar. Vamos a ver cómo llega el paquete. Así envuelto. Ok, aquí trae la cajita del cargador, el Amazon Auto, las instrucciones, el cable USB y el de 3.5 para conectarlo directo si quiere. Pero yo lo voy a conectar en mi radio vía Bluetooth para no tener todos estos cables. Lo bueno del carro mío es que tiene un compartimiento y adentro de ahí hay conexión. So, aquí está mi Unboxing de mi Amazon Echo Input. Espere en la parte 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!